Buenas tardes Gracias 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 Buenas tardes Hermanos y hermanas Sean todos bienvenidos A nuestra parroquia De Monte Carmel Hoy celebramos El primer domingo De Adviento Nuestro celebrante De hoy Es Padre Ian Quito Favor de apagar Sus celulares En este momento Gracias Habrá una segunda Colecta Para San Vicente De Paul Aviso importante A partir del próximo domingo Las misas serán afuera En el estacionamiento Las personas que desean Comulgar en la boca Las personas que desean comulgar en la boca Favor de hacer una línea Del lado de la Virgen María Bajo su propia responsabilidad Saludemos a las personas Que se encuentran a nuestro alrededor Para darles una cordial bienvenida Pongámonos de pie Para recibir a nuestro sacerdote Y entonar nuestro canto de entrada Preparen el camino del Señor 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 No, 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 en el desierto Ya se oye su temor También todos hoy sus vidas Que ya viene salvador Preparen el camino del Señor 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 Dios te fue invitado fuerte, vengan a pedir perdón, ven en todos sus pecados y reciban al Señor. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice el Señor, esta forma de alimento, despierta a nosotros el deseo de asignar la venida de Cristo, practicándonos por nosotros. Para que cuando él llegue, seamos admitidos al reino de los cielos. Te lo pedimos por Cristo Señor nuestro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Hoy es el primer domingo de Adviento. Oramos para que el Señor nos mantenga pacientes y vigilantes mientras esperamos su venida. Maranata, ven, Señor Jesús. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concede a tus fieles Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene a nosotros, para que, mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuelvete, vuélvete, por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás, que otro Dios, fuera de ti, hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Bien, tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre. Nadie se levantaba para refugiarse en ti. Porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos. Instruíme en tus cenas. Haz que camine con lealtad. Enséñame. Porque tú eres mi Dios y salvador. A ti, Señor, levanto mi alma. El Señor es bueno y recto. Y enseña el camino a los pecadores. Pase el camino a los humildes. Con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Enseña su camino a los humildes. Y a ti, Señor, levanto mi alma. Las sendas del Señor. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad. Para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus pies. El Señor se confía con sus pies. Y está a conocer su alianza. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Cuando pero menos es mi alma. Cuando pero menos es mis hijos. A ti, Señor. Por la ocasión, levanto mi alma. Para todos nuestros tesouros. A ti, Señor, levanto mi alma. Apalloven, levanto mi alma. Teo. Cuando cuando muerer, levanto mi alma. La p Sindasa del Señor. San Pablo a los corintios. Hermanos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y el Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado a ustedes de tal grado que no carecen de ningún don. Ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Domina Cristo por el universo, Cristo Señor reina en su trono. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto de gallo o a la madrugada, no vaya a suceder que llegue de repente y nos halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. que los hermanos permanezcan alerta. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Buenas tardes. Lamento si mi invidia esta vez es más larga de lo habitual. Es Adviento, así que ten paciencia. Me gustaría compartir un poco de mí mismo y compartir una divertida experiencia que puede ser también un momento de reflexión. Una ocasión, Monseñor Loy me preguntó si podía comprar un racimo de plátanos. Entonces, compré algunos, pero ya estaban amarillos y maduros. Todavía teníamos un clima cálido en ese momento, por lo que los plátanos se echaron a perder muy rápidamente. La semana pasada, cuando decidí comprar un racimo de plátanos, me dije a mí mismo que había aprendido la lección. Los plátanos se maduran y se echan a perder muy rápido, por lo que decidí comprar un racimo de plátanos que estaban todavía verdes. Después de tres días, los plátanos que compré todavía estaban verdes y un poco duros. Así que me dije probablemente el proceso de maduración sea más lento esta vez debido al clima frío. Había estado esperando que los plátanos estuvieran un poco blandos y se pudieran comer. Estuve realmente tentado en pelar un plátano para usarlo en mi batido saludable de plátano y cacao habitual. Cuando estaba pelando el plátano, tuve dificultades para quitarle la piel porque en realidad el plátano todavía estaba muy verde. Hice lo mejor que pude para quitarle la piel que todavía estaba muy adherida al plátano, pero no pude. Luego, me di cuenta de que el plátano todavía estaba muy verde, así que lamentablemente decidí tirar el plátano. Ví la cara de Monseñor Loy mientras miraba mi lucha por pelar un plátano. Después de eso, me di cuenta que debería haber respetado. Estaba perplejo al mismo tiempo, riendo profundamente por dentro. Después de eso, me di cuenta que debería haber respetado el proceso y esperar más días antes de que yo lo forzara, forzara a despegarlo. Realmente es muy valioso saber esperar. Mis hermanos y hermanas, ahora estamos en un nuevo calendario litúrgico. La temporada de Adviento comienza hoy, así que me gustaría saludar a todos con un feliz año nuevo. Adviento proviene de la palabra latina adventus, que significa llegada o venida. Cuando alguien va a llegar, esperamos y esperamos. No importa cuánto tiempo nos lleve, especialmente si alguien que llega es muy querido para nosotros. Esperamos con paciencia y con alegría. En el transcurso de la espera, hay algo que también está presente. Y ese es el proceso. Espera requiere paciencia y respetar el proceso. Cuando esperamos, algo está sucediendo en otro lado. Por ejemplo, cuando recogemos a un miembro de la familia en el aeropuerto, el avión necesita tomarse su tiempo. El piloto debe esperar a que se despeje el área de aterrizaje antes de realizar la aproximación final y el aterrizaje o, de lo contrario, puede ocurrir un accidente. Se necesita tiempo, tiempo y paciencia para que el avión pueda llegar con seguridad. Mientras los familiares esperan en el aeropuerto, debemos respetar el proceso de aterrizaje. Cuando nuestro familiar pasa por la inmigración, necesitan esperar a que llegue el equipaje porque se hacen un atajo. Como evadir la inmigración, algo anda mal y nuestro familiar estará en problemas. Cuando finalmente lo vemos después de una larga espera, la alegría es inexplicable. Si forzamos el proceso, no respetamos el flujo natural de las cosas, interrumpimos el orden. La impaciencia desencadena una irreverencia al proceso que dañaría el orden natural de las cosas. Hermanos y hermanas, muchas veces en nuestros evangelios, Jesús dijo, Aún no ha llegado mi hora. Jesús respetaba el proceso de su misión. Esperó pacientemente durante el proceso para que la plenitud de la gloria del Padre se manifestara a través de Él. Podría haber acelerado el proceso de redención. Pero Jesús ya había pasado por toda la justicia. Creció como un niño común. Se sometió el bautismo de Juan. Predicó el Evangelio. Curó a los enfermos. Expulsó demonios. Y luego los líderes se opusieron. Lo persiguieron. Lo azotaron. Y lo crucificaron para que era esperar pacientemente su mejor momento. El tiempo en su cruz. Y poder exclamar, Todo está consumado. Y de hecho, Fue un final victorioso. Tanto la paciencia como el sacrificio son necesarios para esperar. No sabemos la hora exacta en que vendrá el Señor, pero tenemos que ser más pacientes. Porque la paciencia pone a prueba nuestro estado de alerta, coherencia, y en última instancia, compromiso. A veces, cuando esperamos, y sin embargo lo que esperamos nos llega o nos sucede, nos sentimos decepcionados o incluso rechazados. O cuando pedimos algo en oración y no fue concedido, tendemos a preguntarles al Señor, ¿Por qué, Señor? ¿Acaso no escuchas mis oraciones? Y a veces, perdemos la fe. Pero hay sabiduría en esperar. Incluso en la oración, tenemos que esperar con alegría que lo mejor está por venir. No se sientan frustrados cuando las cosas no sucedan según lo planeado. No se sientan desanimados cuando estén en espera, que incluye esperar a que sucedan nuestras oraciones, esperar que alguien nos recuerde, esperar que alguien nos ayude o esperar que suceda una oportunidad en nuestra vida. Confiar en el proceso, aprender del proceso. No te apresures. El proceso nos enseñará mucho sobre la vida, disfruten el momento presente, a saber entregarnos y entender que nos lo controlamos todo, que tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos, que a pesar de las incertidumbres de la espera, todavía esperamos porque confiamos. Confiemos en que el Señor nos dará lo mejor para nosotros. esto también es cierto en nuestra experiencia religiosa cristiana del Adviento. Mis hermanos y hermanas, en particular, uno todos esperamos pacientemente la esperanza del futuro, el futuro escatón, la segunda venida de Cristo. me gustaría invitarlos a empaparse esta experiencia Adviento. Seamos todos pacientes con nosotros mismos. El tiempo de Adviento es también una buena oportunidad para renovarnos y preguntarnos ¿qué hemos hecho en el último año que puedo mejorar este año que comienza? ¿Cómo voy a lidiar con mis problemas e inquietudes? con mi egoísmo, mi orgullo, mi envidia, mis celos. De la misma manera, permítanos impregnarnos del espíritu del Adviento, esperando pacientemente que el Señor nazca en nuestras vidas a pesar de nuestra pecaminosidad. Maranata, ven Señor Jesús. Respetamos el proceso. También respetamos el retraso. Queremos apreciar el gradual, lento y sin embargo seguro proceso de nuestro día a día las experiencias de conversión. Rezamos la misma oración del sacerdote en el misal romano. Líbranos, Señor, de todo mal y concédenos la paz en nuestros días. En su misericordia mantanos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos en la esperanza la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Somos obra de las manos de Dios y por eso engojamos el nombre del Señor y ofrece a todos una vida nueva. Amén. Por nuestra Iglesia, que dirigida por el Papa Francisco, vigila y espera nuevamente en el Señor, en este tiempo de Adviento. Roguemos al Señor. Por la paz en cada nación y entre todas las naciones, particularmente en el Oriente Medio, Afganistán y Siria, roguemos al Señor. Por todas las personas que continúan pasando hambre en esta semana, después del Día de Acción de Gracias, particularmente las familias jóvenes y los niños, roguemos al Señor. Para una investigación exitosa en el desarrollo del tratamiento y vacunas contra el COVID-19 y para una presencia y cooperación con restricciones sensatas, mientras tanto, roguemos al Señor. Por nuestra propia comunidad de fe, que se prepara para la venida del Señor, aprendiendo y haciendo la obra de Dios entre nosotros y más allá de estas paredes, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, por todos los que sufren del COVID-19 y por todos los que han muerto, especialmente la familia Neri, roguemos al Señor. Elevemos en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto las que hemos expresado verbalmente, como aquellas que han quedado en nuestro interior. roguemos al Señor. Señor, haz que nos volvamos a ti con todo el corazón, escucha estas súplicas, déjanos ver tu rostro y alcanzaremos la salvación. Te lo pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor, cuya venida anhelamos y cuyo día esperamos. Amén. ¡Gracias! 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 Amén. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, ese Señor que llena, eres el ferno, Señor. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, ese Señor que llena, eres el ferno, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos. Tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente, para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Con tu espíritu. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En tu espíritu. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria. Revelando así, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los colos celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, lleno vos estás en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 santo en el cielo, Santo, 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 santo en el cielo, bendito en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será deramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Salvador, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos goza a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino y hagas de tu voluntad. Así la tierra, como el desierto, conoce nuestro mal de cada día. Y perdona nuestras ofensas como nosotros derrotamos. Amén. 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 De todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vivas sirenas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dice fraternalmente la paz. Dice fraternalmente la paz. Ven a ser paz, ven a ser paz, ven a ser paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les recordamos que las personas se quieran comulgar en la boca. Lo hagan por favor por la parte donde está la Santísima Virgen, bajo su propia responsabilidad. La Virgen sueña en caminos, está despierta. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De nuestra herida que en él hay una celda. Por ella las que creen en las promesas. No se soñar si esperas, de buena nueva. Abrir las puertas al niño, está muy cerca. El Señor cerca está, que viene con la paz. El Señor cerca está, que viene con la verdad. En estos días del año, el pueblo espera. Que venga pronto, el Mesías, a nuestra tierra. Ven a ser tal de Belén, que va a las piernas. Levanta de las rosadas, que no hay respuesta. Los que soñar si esperas, que viene con la verdad. Los que soñar si esperas, la buena nueva. Abre las puertas al niño, está muy cerca. El Señor cerca está, que viene con la paz. El Señor cerca está, que viene con la verdad. La tarde ya no sospecha, está alerta. La tarde ya no sospecha, está alerta. No sospecha, va a las piernas. Nada hay que ver con la verdad. La verdad es que aunque es que no... La rueda arriba, abrió las puertas a ti, está muy cerca, el Señor cerca está, el que me queda más, el Señor cerca está, el que me queda más. La rueda arriba, abrió las puertas a ti, está muy cerca, el Señor cerca está, el que me queda más. La rueda arriba, abrió las puertas a ti, está muy cerca, el que me queda más. La rueda arriba, abrió las puertas a ti, está muy cerca. La rueda arriba, abrió las puertas a ti, está muy cerca. La rueda arriba, abrió las puertas a ti, está muy cerca, el que me queda más. La rueda arriba, abrió las puertas a ti, está muy cerca, el que me queda más. La rueda arriba, abrió las puertas a ti, está muy cerca, el que me queda más. Como comunidad de la iglesia local, aquí en Monte Carmelo, también apoyamos a diversos programas y ministros de arquidiócesis. Por favor, considere hacer una donación a nuestra campaña anual Arquidiócesana, ya que estamos tratando de alcanzar nuestro objetivo de campaña de este año. Puede donar en línea, visite por favor nuestro sitio web. Como ya hemos anunciado, la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, los días sábado 12 y domingo 13 de diciembre. Estos dos días tendremos misa a las 12 del mediodía. El condado de San Mateo se ha movido a Purple Time, lo que significa que tendremos nuestra misa, como lo estábamos haciendo, afuera de la iglesia en el parking lot, iniciando el siguiente domingo. Muchas gracias por su generosidad y constante apoyo a nuestra iglesia de Monte Carmelo. Gracias y manténganse seguros. Dios los bendiga. Yo voy a repetir, ahora estamos en el Purple Tear en San Mateo County. Eso significa que no podemos celebrar servicios religiosos dentro de la iglesia, pero podemos tener misa fuera de la iglesia como lo hemos hecho antes. Nuestra misa en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe será el 12 de diciembre a las 12 del mediodía en el patio. Todas las actividades para la fiesta de Guadalupe se celebrarán fuera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también por nuestros lectores. Muchas gracias. Y Bianca, muchas gracias. Thank you so much. Ushers, thank you so much for ushers. Y todos aquí, despite the pandemic, we are here worshiping together. Muchas gracias por venir aquí y para celebrar la Eucaristía. Muchas gracias a todos y keep safe. Oremos. ¿Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias. No. Gracias. Gracias.